La equipa de la cadera de Eva te desea unas muy feministas fiestas, con mucho autocuidado, afectos y goce. Estos son los últimos episodios de nuestra temporada, pero no te preocupes que en febrero vamos a regresar. Tu voz, la mía y la de todas. Aquí empieza el podcast de Eva. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo episodio de El Podcast de Eva. Esta emisión va a ser especial también. Bien, vamos a hablar sobre los TCA, aunque ya pasó el día, pero es un tema que de todas formas siempre está vigente, porque el TCA no lo vives un día, sino todos los días. Pero antes de entrar en materia, queremos hacer un disclaimer. No somos expertas en nada. Vamos a hablar desde nuestras experiencias. Y ya, si ustedes están lidiando con un TCA, les recomendamos que acudan con un especialista. Y, bueno, pues, se traten con alguien que, pues, obviamente los pueda orientar mejor. Esto simplemente es desde nuestra experiencia. Y, pues, igual, alerta. Se va a hablar de dismorfia, de cuerpos, de comida. Entonces, igual, si ustedes son como muy sensibles dentro, pues, de su TCA, pues, tengan ahí sus... Sus reservas. Sus reservas. Autocuidado. Por favor. O igual, si esto les resuena, pues, les puede ayudar para consultar a un experto. Y, bueno, pues, me acompaña, este, Diana, nuestra editora. Y Ana Pau, parte también de la cadera, nuestra redactora. Y, bueno, yo soy Fer. Este, y, bueno, empecemos. Para quien no sepa qué es un TCA, ¿qué es un TCA? Los TCA son trastornos mentales caracterizados por un comportamiento patológico frente a la ingesta alimentaria y obsesión por el control de peso. Se considera trastornos de origen multifactorial originados por la interacción de diferentes causas de origen biológico, psicológico, familiar, sociocultural. Y provocan consecuencias para la salud, tanto física como mental, de la persona, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir en español? Que hay muchas cosas que lo detonan, no una sola. Y, pues, es justamente esta cuestión de que puedes estar súper emocionada con la dieta, con los alimentos, con tu forma de cómo se ve tu cuerpo. Y eso, obviamente, pues, te detona y tienes ciertas conductas frente a tu cuerpo y lo vas atentando. Hasta miedo como a verte, ¿no? Exactamente, entonces, bueno, no sé si ustedes, este, pues, quieran... ¿Quién quiere empezar con esta sensible conversación? Porque yo tengo a los TCA, todos los TCA del mundo. Bueno, los que publico en Instagram, que ahí los pueden checar. Síguenos la cadera de voz. Los voy a decir, por si ustedes se identifican con algún TCA, ¿cómo identificar si lo tienes? Bueno, una, sientes enojo o vergüenza por tus hábitos alimenticios, ¿no? O sea, como que te culpas, no sabes ni qué comer, o te comes un pan y te sientes culpable, ¿no? Bueno, lo hablo desde la experiencia. ¿Quieres escapar durante las comidas al baño o aislarte o prefieres no comer, ¿no? O sea, son como algunas prácticas. O a veces lo podemos hacer y no lo tenemos consciente, ¿no? O sea, por ejemplo, yo una vez identificaba que compraba todos los TES para adelgazar. O así comes y te compras, así tomaba linaza y quién sabe qué. Entonces, como que todos estos hablan de TCA. También buscas constantemente cómo bajar de peso y hacer señalamientos negativos de tu propio cuerpo, ¿no? Así como, tápame ahí que no me vea, ¿no? O sea, cositas así. Te saltas comidas a propósito y te centras excesivamente en la alimentación saludable con dietas rigurosas. ¿Son parte de algunos puntos? Algunas conductas que son como consideradas dentro de un TCA. Obviamente hay más y hay muchas que están súper normalizadas como esto de, justo de hacer dietas y de buscar TES para adelgazar. Creo que una de las mayores como detonantes de un TCA es la sociedad en general. Sí. Y esa construcción de una belleza y de cuerpos normativos que están como dentro de lo bello. Y a veces que son inalcanzables, ¿no? Muchos están photoshopeados. Claro que sí. O operados. Bueno, como una amiga dice, no estamos gordas, somos pobres. O sea, también mi comentario es súper hegemónico, perdón, pero sí. Sí. Pero, pues, ¿cómo a veces expones tu cuerpo para poder cumplir o llevarte a este como estándar, ¿no? De belleza. Sí, y creo que esa es una de las cosas que a lo mejor están más normalizadas dentro de los TCA, que tratas de encajar en este estereotipo de belleza y como las personas, bueno, los cuerpos delgados son los que están socialmente aceptados, pues obviamente buscas a toda costa pertenecer a eso. Y si no lo haces, es como, empieza como toda esta presión, ¿no? Sí, claro. Sí, y pues buscas salidas a veces rápidas sin saber, ¿no? O sea, que te pueden dañar mucho más. Yo fui a la nutrióloga y me decía, hace más daño, o sea, una persona que ha estado en constantes dietas está en mayor riesgo de su salud a una persona que nunca ha practicado como ningún plan alimenticio, ¿no? Porque este cambio, pues, el cuerpo lo impacta. Sí, claro. Entonces, pues, cambiar esta mirada de ser saludable, ser delgado, pues no va por ahí. Justo, justo también, porque creo que actualmente, bueno, siempre la salud está ligada a la delgadez, cuando eso no significa absolutamente nada. Y también opinar sobre cuerpos ajenos y sobre la salud de cuerpos ajenos. Aunque está bien, no lo hagan amiguitas. No, no lo hagan, no lo hagan, definitivamente. Porque también no sabes de qué manera está perdiendo peso esa persona, ¿no? No sabes si es por alguna enfermedad, por un TSA, no sé, cualquier cosa. Y creo que seguir fomentando esa cultura de la delgadez puede seguirle haciendo mucho daño a las mujeres y a las niñas, bueno, y a la población en general. Ajá, porque cualquier persona no es como exclusivo de, pero obviamente las más afectadas somos, pues, las mujeres, como siempre, porque se nos impone, ¿no? Como de, es que vas a ser bonita cuando seas delgada. Delgada. Ajá, y pues, claramente... Me necesito recordar algo así, una vez en la secundaria, un amigo me dijo, mi mamá me dijo que estás muy bonita, pero si bajaras de peso te verías mejor. Sí, ese es como bien normalizado ese comentario. Tienes cara bonita, pero si bajas de peso... Ay, no, espérense, ahorita me hice otra ofensa, sí, una amiga me dijo que se enteró que le gustaba a su chico, ¿no? Y me dijo, ay, pues, contigo sí se comprueba que carita mata pancita, ¿verdad? Y yo así como... O sea, yo... No, lo dijo. O sea, ¿qué me quiero decir con eso? No, estoy en shock, ¿qué? En shock, estoy en shock. Sí, entonces también, pues, nuestros comentarios con nuestras amigas, pues, también habríamos que cuidarnos, ¿no? O es un proceso como juntas, juntos, ¿no? Como el aceptarnos y todo esto. Y, pues, la sociedad, el de internet, TikTok, Instagram, nos invade de un montón de imágenes que tenemos que ser delgadas. Pero la verdad, aquí viene como nuestra... Hasta incluso hasta aquí hay que ser disruptivas, ¿no? Y decir, bueno, esto soy yo, este es mi cuerpo. Que la verdad es muy difícil practicarlo, aunque es muy fácil enunciarlo, ¿no? Sí, pues, sí. Y es justo lo que platicábamos con la cuerpa, que muchas veces vamos a tener algunos videitos con ella. Que es una activista. Es una activista gorda que ha tenido un proceso de deconstrucción bastante fuerte, que todavía lo sigue teniendo. Justamente ella nos decía que el body positive sí ha impactado de manera positiva a la cuestión de las cuerpas, pero también ha romantizado mucho esta cuestión del amor propio, ¿no? Porque ella nos decía que muchas veces hay días en los que no te amas y no te gusta cómo te ves y no te gusta tu cuerpo. Y es normal y está bien y no pasa nada porque el amor propio no resuelve opresiones sistémicas. Que es justamente el amor propio no te va a sacar de un sistema que todo el tiempo te está oprimiendo y que todo el tiempo te está diciendo cómo debes de ser. Entonces creo que más allá del amor propio tendría que ser como la aceptación de tu cuerpo, de las funciones que tiene y aceptar que también hay cosas que no nos gustan. Y pues está bien. Así como aceptas a otra persona, ¿no? Así de, bueno, no me gusta eso, pero pues lo amo, ¿no? O sea, igual contigo, ¿no? Como hacer esta evaluación y a qué le vas a dar como más poder o no. Por ejemplo, aquí les quiero compartir algo. Hace tiempo ya había así adelgazado, estaba en mi peso ideal, pero nunca... Bueno, ajá, según, bueno, pero duré hace cuatro años yo según placa, ¿no? Pero no me sentía bien, o sea, y yo según quería bajar de peso para gustarla toda. No, pero la man eater, no, no es mi comentario otra vez. ¡Qué chido! Ok, Mónica, pero pues a veces eso te dicen que es seguridad, ¿no? O sea, crees que gustarla a los demás aumenta tu autoestima y no es verdad. Que te empoderas de esa forma. Ajá, y no, o sea, es una parte de la vida, pero no es todo, porque también tener amigas, o sea, pues leer, ¿no? Tener, saber cosas. Bueno, no todo es tener, estar en el pasto, ¿no? O sea, no siempre hay que hacer y que hacer, ¿no? Bueno, entonces yo duré como un tiempo, pues según yo, delgada, pero nunca me sentía bien, o sea, o segura. Entonces, cuando logré ese peso dije, entonces aquí no está la onda de ser feliz o sí, quererte, ¿no? O sea, no sé si ustedes tengan una experiencia así. Pues yo en sí quiero pensar que yo tengo una buena relación con la comida, tengo mis tropiezos, pero por ahí voy. Pero creo que yo lo puedo ver desde mi privilegio de ser delgada. O sea, yo sé que dentro de un sistema patriarcal las mujeres jamás van a tener como los privilegios que tienen los hombres, porque pues esto no es así, lo sabemos. Pero creo que también el ser delgada dentro de un sistema en donde lo bello es delgado te da bastantes beneficios. Y creo que es cuando la gente menos te juzga. O sea, yo llegué a pesar que 36 kilos cuando tenía 16 años y la gente jamás se preocupó por mí. O sea, nunca es como de, ay, pues es que no come, ay, pues es que está mal. No, al contrario, hubo personas que hasta lo alababan. Lo admiraban. Y realmente creo que eso es una de las cuestiones que sigue propiciando los TSAs, que se sigue felicitando a quien baja de peso cuando ni siquiera sabes por qué lo está haciendo y se sigue opinando de cuerpos ajenos cuando no se debería. O cuando, o sea, te sientes bien, ¿no? Así como, pero sí, me siento bien así. Como, ¿por qué? Así. Y sobre todo, bueno, ya vamos a tener un podcast de las cenas navideñas, pero cuando te comentan, ay, como que engordaste. O sea, sí, con los comentarios, es como, o sea, nunca hay que tener cuidado, ¿no? Como, como, con esas cosas, así. Sí, y creo que tú puedes compartir lo que quieras hacer, no quieres fácil. No, pues, yo siempre tengo como, no siempre, pero yo no era consciente de, de que estaba mal tener kilos de más, hasta que me lo hicieron notar y ni siquiera fue como en la escuela, ¿no? O sea, fue mi familia. Peor. Es como, no, estás subiendo de peso, bueno, hay que meterte a algún deporte para que bajes de peso. Bueno, bajé de peso, pero me salí porque ya no quería estar ahí, y subí de peso porque seguía comiendo, pues, normal. Y, y era un, no, es que tú necesitas lonas, es que tú, este, no, o sea, ¿cuándo vas a bajar de peso? Igual los comentarios de la familia de, es que si tu cara estuviera más delgada, te verías mucho mejor. Es que eres bonita, ¿no? Ajá, es bonita, nada más hay que enflacar. Sí, tienes que perder peso. Y creo que mi punto de quiebre más fuerte fue cuando fueron los famosos 15 años. Yo no, nunca, nunca me han gustado esas fiestas, la tuve por obligación, no porque quisiera, y era como de, es que estás gorda. El vals. Ajá, estás gorda, necesitas bajar de peso, hay que meterte a una dieta. Para tus 15 años, ¿no? Fue una dieta extremadamente horrible porque tenía que limitarme en alimentos, tenía que seguir estando en la escuela, tenía que estudiar para entrar a la prepa, tenía que prepararme para una fiesta porque tenía que entrar en un vestido. Fue como, no puedo, no puedo más, y de ahí fue como, me caigo y fue seguir luchando y luego entrar a la prepa y justamente esta cuestión de, no le voy a gustar a nadie. Porque estoy loco. Porque estoy loco, o sea, nadie me va a creer. Y empecé como a limitarme en alimentos, empecé a bajar de peso, no de una manera muy sana que digamos, y fue como muy, muy, muy fuerte todo ese proceso hasta la universidad que seguía como que en esa lucha de no me gusto y como no me sentía cómoda y no reflejaba ese sentimiento de sentirme tan cómoda, pues obviamente tuve muchas, hay muchos pedillos. Buenos pedillos. Muchos pedillos. Y fue como una cosa muy fuerte para mí y hasta que entré a trabajar, tuve un burnout y empecé a bajar de peso, horrible. Peor. Y fue como de, no me había dado cuenta hasta que me lo dijeron, oye, te ves muy bien, ¿bajaste de peso? Y yo, ajá, me siento. Estuvo de lo peor en mi vida. Sí, es el peor momento de mi vida. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Y fue como, y me lo decían siempre antes de comer, entonces, era como, no, no voy a comer porque si como, voy a subir de peso. Obviamente mi cerebro me estaba engañando completamente y fue un proceso, ah, sí, sigue siendo un proceso, ¿no? El tratar de aceptar mi cuerpo y más cuando ya tienes una pareja y creo que también eso fue como un punto muy crucial para mí porque empiezo a tener una relación sana y fue cuando empecé a verme de otra manera porque también la otra persona me estaba viendo de otra manera. Y yo dije, si esta persona me está viendo de una manera muy positiva, ¿por qué yo no me voy a ver de una manera positiva? Entonces, ha sido desde ahí que dije, tengo que trabajar y tengo que... En esto. Ajá, y sí hay días en los que digo, no puede ser, me veo horrible, no me gusta cómo me veo, no me queda este pantalón ya, pero es por otros motivos, este, porque me inflamo, ¿no? Porque gastritis y colitis. Literal. Por unos pedillos, pero yo creo que al menos en mi caso fue hasta que tuve una muy buena relación con una persona, fue que dije, pues si alguien me está viendo de una manera muy, muy bonita, ¿por qué yo no lo puedo hacer conmigo? Y sí, ha sido como un camino extremadamente difícil y todos los días como cuando alguien hace un comentario en mi cuerpo es como... Y por eso es importante, por eso es importante no hablar de cuerpos agéneros. Porque la verdad, bajarte peso por estrés o por un burnout es lo más horrible del mundo, no se lo desea nadie y justamente quedan comentarios de, te ves muy bien, basta de pasar, ¿verdad? No. No, porque no sabes bajo qué condiciones, ¿no? Justo lo que decíamos, no sabes qué condiciones estoy viviendo que me hicieron llegar a un peso que tal vez no es sano porque... Pues no es sano, pero es socialmente aceptado, ¿no? Ajá, pero es socialmente como te ves mucho mejor porque ya estás delgada. O también porque subes de piso, ¿no? Ajá, sí. O sea, como de, por ejemplo... Esa pancita, ¿no? Ajá. ¿No, amigos? Por ejemplo, yo cuando era niña, pues viví un caso de acoso sexual fuerte y una de las estrategias de niña de encubrirme fue engordar. Ajá, sí, claro. Entonces dije, quiero que nadie me vea, ¿no? Exacto. Así engordaba y yo, o sea, no, quiero que nadie me vea. Entonces en la adolescencia, pues creces y pues adelgazas. No, no sé qué pasa, pero algo pasa con tu cuerpo raro que bajas de peso, ya dejas de ser la niña chuvilla, cuerpo de mujer. No, no, cuerpo de adulto, ¿no? Y entonces me acuerdo que iba en la calle y un chavo dijo, ah, cuando no se cae, ¿no? O sea, acá anda, te empiezan a echar. ¡Qué asco! ¿Por qué me voltea a ver? Según yo estoy gorda para que nadie me vea, ¿no? Entonces también como estas cosas de, como de sanación o de bioenergética, de que dice tu cuerpo, pues también a veces tenemos cosas inconscientes de que quieres engordar o buscas esta protección, ¿no? Por algo que pasó, ¿no? O hay mucho estrés y pues tu forma es esta resistencia, ¿no? Cuando dicen, ah, es que tienes que soltar cosas, ¿no? Entonces no sé si les ha pasado que en sus momentos más tranquilos de la vida ni siquiera piensan en eso. Ah, claro. Nos insertamos a una lógica como de violencias, como de estar todo el tiempo a prisa, que, o sea, que a veces, no sé, no estamos en contacto con nuestro cuerpo y, bueno, surgen como todas estas malas prácticas de la alimentación. Sí, pues sí, y son prácticas que están súper normalizadas. O sea, los comentarios de cuando comes mucho y es como de, ay, este, vámonos a correr al rato para bajar lo que comimos. Te martirizas, ¿no? Ajá. Comí mucho, no puede ser, no puedo comer. Imagina, tengo que bajar mi consumo de alimentos porque... O hoy no voy a comer porque en la noche voy a cenar bien fuerte. Y esa compensación está tan normalizada y lo escuchamos en todos lados que creo que se interioriza, ¿no? Y piensas que es una conducta saludable cuando en realidad solo te estás restringiendo la comida y generándote un TSA que probablemente va a empezar con eso y va a terminar con conductas de riesgo mucho más grandes y que te van a afectar muchísimo más, ¿no? Por ejemplo, yo doy clases y un alumno, pues, luego está bien y tal y así. Y entonces yo le decía, oye, pues, pásame tu contacto, ¿no? Y a mí me dicen, oye, que es una doctora bien buena, que bajas en un mes 10 kilos, ¿no? Con pastillas. ¡Oh, no! No, oye, pero eso... No lo hagan. No lo hagan. No tienen así efecto en tu salud o el rebote, ¿no? Sí. ¿Cómo con el rebote? Dicen, no, el rebote sí está cabrón, ¿no? Pero pues al menos eres flaco en tu vida. Un momento yo, ¡guau! Entonces como esta idea de ser flaco, pero no importar tu salud, o sea, tendríamos que cambiar como ese pensamiento. O sea, no es ser saludable porque, bueno, aquí hay muchas cosas, pero también cómo te sientes, ¿no? Comiendo, o sea, como si cambiamos la mirada, pues puede cambiar esta relación con la comida. Sí, por ejemplo, en mi familia materna, mi abuela expresa como su amor a partir de la comida. No voy a escuchar una, ¡ay, te quiero mucho! Ella... Un pastel. Bueno, pues era, ¿no? Pero, o sea, por la cocina muy rico. Y había momentos en los que yo no quería comer porque dije, no, porque voy a engordar y no quiero engordar. Pero yo sabía que si rechazaba un plato de su comida era como ella de... No me quieres. No me quieres. Y sí la quiero y la adoro a mi abuela, pero era como mi mente diciéndome... Porque ellos cenan comida, ¿no? O sea, yo nada más en un café, ¿no? Y ya. Solo cenas un café. Y un pan. Y un pan. Y un pan. Merienda. Ah, merienda. Exacto. Y ella sí come y yo no, porque justamente era mi cabeza de no. Y me estaba privando mucho de... Es que ella está expresándome algo a través de la comida. Y pues es eso de irte como desprogramando poquito a poquito. Porque es muy difícil para las personas con TSEA tener una muy buena relación con la comida. Porque a veces es entre factores sociales, pero a veces incluso pues las personas que se les mezcla el TSEA con la ansiedad o la depresión. Oh, no. Ese es otro tema, ¿no? Porque al menos también a mí me pasa que cuando estoy muy ansiosa, tengo un bajón muy emocionado, no puedo comer bien. Sí. Se me queda aquí la comida y es como no puedo más. Entonces también es... Son muchos factores y es ir poquito a poquito, ir tratando de cambiar esta relación con tu cuerpo que está haciendo demasiado. Y con la comida que también hay que disfrutarla, no hay que sufrirla. Sí. Porque pues ahorita a mí me gusta cocinar, ¿no? Yo ya me descubrí en cuarentena como de... Tu pan. Ajá. Con mi espagueti. ¿Cómo dicen? El pan de masa, no sé qué. De masa madre. Lo que es eso bien famoso, ¿no? Yo nunca he entendido ese pan. Yo tampoco. Pero se ve bonito. Pero se ve bien. Yo hago panquecitos. Este... Hice un pastel en cuarentena también. Entonces, este... Pero sí es ir avanzando poquito a poquito en esto. Pues ya se nos está acabando el tiempo. Muy triste. Pero pues es interesante como hablar de estas cosas y compartir que no... Pues que es un problema social, ¿no? O sea, a veces nos hacen creer que es un problema individual, pero no... Para nada. O sea, todo es un reflejo de la sociedad y pues no es que ustedes estén mal, sino que fue como todas las prácticas. Pero pues como dijo Fer a un inicio, si se acercaron especialistas, si nos escriben, si leen nuestras notas, pues van a empezar a autodescubrirse. Y bueno, pues escriban en las redes. Ahí Fer les puede contestar muchas cosas. Ella es la cara de las redes. Ay, no me descubrieron. Ay, mi anonimato. Pues sí, justo creo que los TCA tienen muchísimas aristas, muchísimas causas y principalmente esta cultura de la delgadez que sigue marcando tanto la moda como... Sí, más la moda, ¿no? Que ahorita como que estamos volviendo a estos dos mil, principios de los dos mil donde todos somos extremadamente... Súper delgadas y no... No, no, por favor, no caigamos en eso. Vístanse con la ropa que quieran, pero no hagan eso de las dietas. No, no, no. No, a lo mejor un especialista. Sí, y pues va a haber días malos, como dijo, va a haber días buenos, va a haber días donde se amen, va a haber días en donde no se puedan ver. Y está bien. Y está bien, es parte del proceso, es parte del autodescubrimiento y es parte de la aceptación, ¿no? Si Ana fuera psicóloga, yo quisiera estar con ella, habla muy bonita. Ay, solo sé hablar, nada más. Nada más es la labia. Estoy comunicación. Soy periodista, sé hablar. Bueno, pues muchas gracias por sus palabras y escucharnos. Sí, y pues ya saben, es un problema social, no están solas, solo soles y todo va a estar bien. Desde QM. Y síganos en nuestras redes sociales, estamos como la cadera de Eva en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter. Y creo que ya está el momento. Cuando se abran más redes, ahí les estaremos sintiendo. Cuando se caiga Twitter. Cuando se caiga Twitter les decimos en dónde nos pueden encontrar. Y pues sigan leyendo nuestras notitas, las hacemos con mucha mora. Tratamos de meterle lo poco mucho que sabemos y acercarnos a especialistas siempre. Gracias. Adiós. Bye. Bye. Adiós. Bye. 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 Bye.